Lo mismo que el juego, fue todo lo mismito del querer. Lo mismo que el juego, fue todo lo mismito del querer. Me huye y te persigue, me llamas y echa a correr. Lo mismo que el juego, fue todo lo mismito del querer. Mala ya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mala ya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mala ya el corazón triste, que en su llama quiso arder. Mala ya los ojos negros que el juego, fue todo lo mismo que el juego, fue todo lo mismito del querer. Mala ya los ojos negros que el juego, fue todo lo mismo que el juego, fue todo lo mismo que el juego. Mala ya los ojos negros que el juego, fue todo lo mismo que el juego, fue todo lo mismo que el juego. Mala ya los ojos negros que el juego, fue todo lo mismo que el juego, fue todo lo mismo que el juego.